Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Me Da La Gana News, noticiero revolucionario para la familia gusana. Me Da La Gana News. El primer secretario del municipio Chinchacoja afirma tener informes secretos que invitan a pensar en un cambio de actitud por parte de la política norteamericana. Con más detalles, nuestro reportero Armando Guerra Segura. Expresa Biden sus buenos deseos hacia nuestra nación. Recién comenzada la primera jornada como presidente de Estados Unidos, Se fue, se fue, se fue, se fue Donald Trump. El compañero Joe Biden anunció su deseo de trabajar en conjunto con otras potencias del orden, en especial con nuestro país. Por un futuro próspero y sostenible, que puede ser hasta socialista. Lo anterior ha sido afirmado por el primer secretario del municipio Chinchacoja, compañero Mario Sanaco Mazaboa, quien asegura que se lo han dicho fuentes cercanas al presidente yanqui, que nuestras fuerzas de la seguridad tienen infiltradas en la capital del imperio. No sé si sabes que la policía cubana está entre las cinco mejores del mundo. Según el compañero Mario Sanaco Mazaboa, por primera vez en la Casa Blanca, la bandera de las 50 estrellas solitarias odiará a la par de la otra, la roja y negra que acompañó el nacimiento de nuestra rebeldía nacional. El presidente Biden, incapaz de ocultar su sonrisa emocionada, que se podía notar a pesar de la mascarilla, envió un saludo desde la República Socialista Bolivariana de los Estados Unidos al pujante municipio de Chinchacoja. Y expresó su esperanza de llevar la economía norteamericana al nivel de la chinchacogense. Ha reconocido los problemas de su país. Además, manifestó su deseo de poner manos a la obra inmediatamente en la estructuración de los primeros CDR norteamericanos. Empeño para el que el coordinador nacional de los CDR cubanos espera contar con el experimentado apoyo del propio Mario Sanaco Mazaboa. El actual coordinador de los CDR, compañero Gerardo Hernández, afirma que ha delegado esta misión en William Madero, porque él prefiere no arriesgarse. Además de que el compañero Sanaco Mazaboa aprovechará para visitar a un familiar lejano, su hijo Mayito Sanaco Junior, que recibe en Miami, cerca de la familia de nuestro colega, el compañero Rafael Serrano. Porque el diablo se alimenta de la mentira. Y recogerá algunos encargos que tiene guardados por allá. Desde la redacción internacional, para me da la gana news, Armando Bronca Segura. Si tu hijo no quiere estudiar, es caprichoso, hace trampas para ganar, o presume de talentos que no tiene, enséñale las consecuencias de no actuar a tiempo. Muéstrale este video. Y míralo tú también. Te acordarás de nosotros. En el pintoresco municipio de Tinagua, arriba los dirigentes de las organizaciones de masa convocan al pueblo para movilizarse en contra del fin del embargo yaqui. Desde esa localidad, nuestro periodista Armando Guerra Segura nos reporta de nuevo. El presidente electo Joe Biden amenaza con eliminar el bloqueo asesino a Cuba. En una de la tarde de ayer, trascendió desde la potencia imperialista más grande del mundo que el presidente electo Joe Biden pretende eliminar el bloqueo a nuestro aterrido pueblo y sólo aumentarán las restricciones a la entrada de papel para la mayor de las Antillas. Los dirigentes de las organizaciones políticas y de masas del municipio Tinagua, arriba, están reunidos desde primera hora de hoy para preparar una movilización popular contra el levantamiento unilateral del bloqueo y sobre todo contra la decisión del nuevo amo del imperio de restringir la entrada de papel. La compañera Ignacia Madero, directora de la Oficina de Justificaciones y Trámites Burocráticos y profesora de Contabilidad Alternativa en la Escuela Municipal del Partido, ha reflexionado para este noticiero. Mire, compañeros, nosotros no sabemos si nuestra economía sea capaz de asimilar semejante golpe. Aunque nos conganen todas las deudas internacionales y nos vamos a tener crédito con todo el mundo, no sabemos qué hacer ni qué decir si nos quitan el bloqueo, compañero. La reconocida especialista considera que este ataque supondrá un freno a nuestro impetuoso avance económico. Es algo criminal eliminar el bloqueo así, de pronto, sin darnos la oportunidad de un forceo breve que demuestra que se eliminó gracias a nuestra lucha. Aparte de desestabilizar nuestro bonde financiero, dejaría a la dirección del país en una situación delingadísima. Ante la opinión pública mundial, ya sólo que nos quedaría hablar de los ciclones. Acerca de la prohibición de venta de papel a la isla, la compañera Madero también reflexionó. Nosotros no podemos permitir que nuestras oficinas se queden sin papel. Tenemos que oponernos a este crimen atroz, compañero. Ya hemos tenido dificultad el año pasado con la importación de cuños. Y si ahora nos quedamos sin papel, vamos a tener que irnos a trabajar a la agricultura, compañero. ¿Quién se quiere ir a la agricultura, compañero? Nadie. Horror, compañero. Un horror. Si esta última amenaza imperial se cumpliera, nuestro pueblo ya se está preguntando cómo encontrar explicaciones cuando no haya bloqueos, cómo encontrar juntificaciones cuando no pasen ciclones y cómo encontrar una pestaña a lo que nunca tuvo ojos. Desde Pina Guarriba, reportó para este noticiero Armando Bronca Segura. Armando de Pina Guarriba, 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 Gracias por ver el video.